El día de hoy con las reformas que en un momento van a ser aprobadas a la Ley de Desarrollo Social del Estado de Tabasco, de la Ley sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para el Estado de Tabasco, de la Ley del Sistema Estatal de Asistencia Social, el 31 de diciembre concluirán formalmente los programas con nacionalismo de cambio de estrategias de atención social en los hechos de mostrar que fue un ascierto en su concepción y en su aplicación. Corazón Amigo, la iniciativa que acorda el 20 de agosto pasado atiende a 53.744 tabasqueños con capacidades especiales. De 2014 a la fecha, Corazón Amigo ha distribuido entre uno de los sectores más vulnerables de la población tabasqueña más de mil millones de pesos. El programa Corazón Amigo se consiguió a partir de la premisa de que la discapacidad no anula a las personas, sino que las limita. Por ello, el Gobierno del Estado, en cabeza a Corazón Jiménez, aplicó el programa porque había que darles toda la ayuda posible para que desarrollaran otras capacidades. Desde su inicio, como estrategia de instrucción social, se planteó que Corazón Amigo no resolvería totalmente el problema que enfrentan las personas con discapacidad, pero sí atenuaría la falta de recursos para la atención de aquellos que no pueden padecer con sí mismos, incluyendo a las personas con sí mismos. Corazón Amigo ha sido un acierto, un gran acierto, el Gobierno del cambio de la ley, porque representa la posibilidad de adquirir alimentos, medicinos, artículos personales para que les padecen una discapacidad que, insisto, no pueden padecer con sí mismos. Por otra parte, en el mes de marzo de 2015, a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Corazón, se puso en marcha el programa Gran Vida del Tiempo, el cual está dirigido preferentemente a jóvenes de entre 16 y 25 años de edad, con el propósito de comentar una cultura de respeto, solidaridad y caminada a la asistencia social, contribuyendo con esto a la reconstrucción del tejido social de las familias y las comunidades del Estado. El programa Cambia de Tiempo logró cumplir los 17 municipios del Estado y en él participan hoy en día más de 40.000 jóvenes quienes apoyan al sistema de trabajo a ayudar a los grupos más vulnerables. Esta iniciativa permitió a los jóvenes participantes, y qué bueno que están hoy aquí jóvenes preparatorianos, a conocer valores como el agradecimiento y les ayuda a entender que hay personas con problemas más graves que los humanos. Uno de los logros de cambio de tiempo fue ser un detonante para la reconstrucción del tejido social, involucrando a los jóvenes tabasqueristas. En unas veces más, ambos programas formarán parte del mercado social de la presente administración estatal, si quedará al tiempo y a la historia personal de cada uno de los beneficiarios, si la abogación de los mismos fue o no una decisión estatal. Ojalá que las nuevas administraciones, federal y estatal, que iniciarán sus tareas y responsabilidades, no envíen al archivo nuevo todo el trabajo sistematizado de ambos programas, porque ni el país ni el Estado están para seguir desechando aquellos programas exitosos únicamente por proceder de gobiernos de orígenes políticos contrarios. Es cuanto, señor presidente.